¿Qué tal? Mi nombre es Javier Rodríguez y estoy muy contento de participar en este video. Nosotros somos un grupo de combo de tres y José que es el productor y el que produjo el video. Sabemos que les va a gustar, nosotros estamos haciendo algo en disocianmo, somos tres imágenes diferentes y la idea es que nos llevemos el auto porque está hermoso y sabemos que es de la United Nissan. Hola, mi nombre es Dulce Hernández, estoy muy contenta de estar aquí participando, mis amigos me invitaron y queremos ser la estrella de United Nissan. Y yo me llamo Germán Sarax, soy de Guatemala, tengo cinco años viviendo acá en Las Vegas y me gustaría venderme el carro, o junto aquí los tres, porque sí, nos hace falta un carro nuevo. Sabemos que nos lo vamos a llevar. Así es. Oh, una lámpara. Dime amor, ¿tienes un deseo como esta hermosa chica? No, yo solo quiero el nuevo Nissan Altima, pero no tengo dinero. Yo sé dónde te ofrecen el 0 enganche U119 al mes. ¿Y dónde queda? A 15 minutos a cualquier lugar de Las Vegas, al este de la Sahara y Boulder Highway. Gracias genio, voy por mi auto nuevo. Espera, voy contigo. ¿Y yo qué hago? Te quedas libre. Vamos, genio.